Te llamo para confirmar, pero todo no es Vengaste bien hallado Como tus amigas me dicen que ya tú no piensas en mí Chacalapa Nos vamos a comer, nadie tiene que saber Me dejaste solita y ahora me necesitas probarte otra piel Pues si algo mal, empiezo a... Te equivocas, porque tú para mí lo ves Te llamo para confirmar, pero todo no es Ya supérame, porque yo ya te olvidé Qué feo se siente cuando no te quiere Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza Que si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Voy a dar vuelta a la otra, sacaré lo que me estorba Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos Y otro perdedor que se refugía Y te equivocas, porque tú para mí lo ves Está como pa' mí, como pa' que viva aquí Te llamo para confirmar, pero todo no es Ya supérame, porque yo ya te olvidé Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Está como pa' mí, como pa' que viva aquí Pa' ser sinceros, yo ni quiero Mejor son, me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Qué feo se siente cuando no te quiere Pa' ser sinceros, yo ni quiero Mejor son, me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme He hecho unos cambios en mí Pensando sin tener Pa' ser sinceros, yo ni quiero Mejor son, me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Son sonrisas o caretas Ya supérame, porque yo ya te olvidé Como yo te estoy queriendo Cantinero sirva un trago De su más fino licor Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera